Muy bien, y vamos a arrancar con un tema de actualidad, es uno de los temas del día. Ustedes saben que en un dictamen por unanimidad, los miembros de la Corte Suprema anularon la absolución de Cristóbal López y Fabián de Sousa en el caso de fraude al Estado por 8 mil millones con el impuesto a los combustibles. ¿Se acuerdan que es un impuesto que uno cuando carga nafta lo paga porque ya está previsto así? Y ellos, bueno... Eran agentes de retención. Eran agentes de retención y no lo devengaban a la AFIP. Sería más o menos esto. Bueno, ¿quién opinó de esta situación es Federico Andajasi? Y le agregó a esta noticia, ¿quién dice López? Dice Cristina. Queremos saber a qué se refiere, bueno, entendemos a qué se refiere, pero queremos saber si tiene alguna información extra y además queremos su mirada sobre la actualidad. Hola Federico, ¿cómo estás? Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Vos sabés que sí, te escuchaba, en realidad escuchaba la cita del tuit. Y vos sabés que es un tema apasionante porque tiene un montón de aristas que lo hacen muy interesante para analizar porque va al corazón de lo que fue el kirchnerismo y cuál es la lógica, ¿no? Porque efectivamente López y de Sousa eran las cabezas de ese holding gigantesco, ¿no? A veces perdemos dimensión de lo que era ese holding que tenía más de 170 empresas. Pero eran empresas que fueron todas compradas precisamente con esos 8 mil millones, digamos, 8 mil millones de pesos. Vos pensás, vos pensás lo que eran dólares en ese momento, es una fortuna. Una fortuna. No, 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 no. Es decir, no me sale la cuenta. Vos sos tanto los héroes que no me sale la cuenta. Bueno, pero todas esas empresas precisamente fueron compradas con esos impuestos que ellos mismos retenían. Pero además hay que agregar otro personaje ahí que era esta suerte de triángulo amoroso que estaban de Sousa López pero también estaba Chegaray. Claro, en la AFIP. O sea, era una maniobra, a ver cómo era, lisa y llanamente, un modus operandi, ¿no? Con el aval del entonces titular de la AFIP que era Ricardo Chegaray. Pero, a ver, detrás de esto, yo no tengo dudas, estaba quien ejercía el poder. Porque era el tipo de maniobra propia, típica, de los Kirchner, ¿no? Además vinculada al tema del petróleo, al tema de los combustibles. Entonces, esto no se puede hacer si no es parte de un sistema de corrupción. Porque hay que decirlo de esta forma. El kirchnerismo no fue un sistema de gobierno, ni un modelo social, ni un modelo económico. Fue un modelo de corrupción que determinaba precisamente estas políticas sociales y económicas. Eran como el resto de los que quedaba de ese sistema de corrupción. Entonces, todo giraba en torno a este sistema. Ahora, esto en cuanto a la forma, ¿no? A las formas de saqueo. Pero después está el contenido, que también es interesante. Porque eso sirvió, además, para montar un multimedio, con C5 en la cabeza, que fue un modelo de compra de voluntades. De compra de periodistas, de armar un relato. Es decir, fue el inicio de la batalla cultural que dieron los Kirchner. Es decir, es el saqueo y esconder el saqueo detrás de una épica. Así que, bueno, todo este conglomerado de medios que se compró, insisto, con este sistema de evadir impuestos, respondía a este esquema, que es compra de medios, compra de periodistas, compra de escritores, compra de gente de la cultura. Bueno, el último capítulo lo vimos en la Feria del Libro. Es parte de esta discusión que se inicia en aquel momento. Pero bueno, esa fue la idea y fue la visión de Néstor Kirchner. Acordate, cuando él deja el poder y asume Cristina, le dice, yo voy a armar un bar literario. Dice, bueno, eso fue carta abierta, eso fue lo que después fue C5N y todo ese dispositivo para crear un relato, que además estaba financiado de esta manera. Por eso, tío, es muy interesante porque creo que va al núcleo, al corazón de lo que fue el kirchnerismo, de lo que es, de lo que es el kirchnerismo. De hecho, en su momento yo me acuerdo que la absolución de Cristóbal López y Fabián de Sousa había llamado mucho la atención porque estaba probado hasta por el sentido común, el cargo, digamos, esto de haber retenido impuestos y no haberlos transferido a la AFIP. Y en su momento, Echegaray sí es castigado por la justicia, que se supone fue quien permitió la maniobra y dio carta blanca para que esto pudiera tener factibilidad. Entonces no se entendía muy bien la lógica de ese fallo. No sé si compartís esta mirada. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, por eso, digamos, quien pone las cosas en su lugar, y te digo que es importantísimo esto, de cara a lo que viene, fue la Corte Suprema, pero además fue la Corte Suprema, digamos, en su totalidad, por unanimidad. Así que es interesante, es importante, y bueno, vamos a ver ahora cómo sigue la causa, pero insisto, me parece que como modelo de corrupción y construcción de un relato, es, digamos, es para estudiar. Hace unos meses, te diría un par de meses, hablando con Luis Gazulla, nos decía que va a ser un año importante en materia de novedades judiciales vinculadas a la figura de Cristina Fernández. ¿Vos qué opinás de esto? Y si tenés alguna información para aportarnos. Mirá, yo creo que todo va a depender de lo que pase con el tema al hijo, ¿viste? O sea, yo creo que de alguna forma el hijo es parte de una, no me gusta decir pacto, digamos, parte de una conversación. De verdad que me parece que es un juez que no ha demostrado, no solamente, digo, no ha demostrado mérito, sino más bien que su carrera es una especie de muestrario lo contrario, ¿no? De modo que es extraña esta posible asunción del hijo con el silencio absoluto de Cristina. Fíjate, Cristina no dijo una sola palabra ni por sí ni por no, siendo que además el hijo, vos te acordás, que fue el juez que ordenó aquellas escuchas que trascendieron. Sí, sí, esas conversaciones con Parrilli. Sí, claro, sí, que Cristina lo insultaba, le decía la palabra conmigo. De manera que es por lo menos bastante curioso el silencio de Cristina y de todo el kirchnerismo en relación con este asunto, que aparentemente, digamos, van a votar a favor. A favor, sí, todo indica, todo indica. Para hacerla, Federico, vos recién hablabas de la postulación del hijo a la Corte Suprema, lo ato con Mariano Cuño-Olivarona, porque, bueno, uno no puede dejar de hacer esa asociación si es que fue a propuesta de Cuño. Y si crees que peligra la continuidad de Cuño en el gabinete, como algunas versiones indican, después de la salida de Nicolás Pose como ministro coordinador. Sí, bueno, son rumores. Son rumores, y como dijo Milay, parecerá ser que todos los ministros y funcionarios están bajo observación. Ahora, yo creo que el gran problema del gobierno es que ahora se está empezando a notar que no tiene gente propia. Claro. Porque vos fijate que esto es una suerte de frente que se armó a posteriori del resultado electoral. Es decir, Milay no proviene de un frente donde vos podías, qué sé yo, integrar distintas fuerzas y eventualmente funcionarios. Esto es una especie de frente a posteriori. Sí, a posteriori, ex pos. Claro, claro, exactamente. Entonces, bueno, todo depende de esta buena voluntad de aquellos que demuestren disposición a entrar en la fuerza del cielo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, el propio Pose había blanqueado que faltaba cubrir, no recuerdo el número exacto, pero eran, como decirte, 1500 cargos de relevancia. Pero por eso, por eso te digo, no tienen gente propia. Entonces, cuando se abren las puertas del cielo, entran en malón a revistas libertarios de última hora. Claro, claro. Masistas de ahora, pero de antes también, aventureros, lumpen, espiratas, bucaneros, corsarios, en fin. Entonces, ese es el problema cuando vos no tenés. Qué vocabulario florido que tiene en Taja, si me gusta. Eso cuando no tenés gente propia, pasa esto, ¿no? Que no sabés a quiénes tenés en el gobierno. Bueno, lo vamos a seguir de cerca y te llamamos para el próximo cambio o recambio ministerial. Gracias, Federico, por la comunicación. Un placer. Te mando un beso. Un saludo para la gente. Un beso enorme. Era Federico Andajasi, escritor, analista político también, en el aire del Observador 107.9.